¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hoy voy a volver a hacerle el acudo para cambiarle el nebari a este olmochino que lleve un muy mal plan de cultivo y desarrollo del diseño y ahora lo estoy pagando con esto. Mis inexperiencias, mis novatadas fueron en parte esta. Era un olmochino, un olmochino de estos de supermercado. Era el típico palo con bola, el típico que se considera estilo escoba. Lo planté así, inclinado. Le dejé una rama horizontal, que es esta de aquí, y otra que forma el tronco principal. Lo primero voy a retirarle un poco de sustrato para ver cómo están las raíces y para hacer espacio. Bueno, así está el sistema de raíces y el nebari después de años sin tocarlo, después de no haberle trabajado prácticamente nada. Y he cambiado de idea. Voy a hacerle un trasplante convencional, porque como os digo, el acodo para cambiar el nebari es la última opción y creo que todavía es salvable. Así que voy a hacer un trasplante convencional. Para poderle retirar tanta raíz, hay que retirarle también rama. O sea, lo que estaba haciendo en los trasplantes anteriores es imposible, inviable, prácticamente inviable que sobreviva o al menos que lo lleve bien, si no le quitamos un montón de rama y se queda pelado. Entonces, eso es imprescindible, si se le va a hacer un trabajo fuerte de raíces, quitarle rama. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Al final he hecho un trasplante bastante normalito, un poco fuerte de raíces y le voy a poner un tensor para inclinarlo más. Voy a utilizar un trozo de goma de esta de oxigenador de los acuarios. La doblo así y le hago un agujerito por... a ver... Creo que lo voy a hacer con la... esta. Un agujerito ahí y otro aquí. Ál improperlo. FWECH Uh... Sé. la decisión que he tomado probablemente no os va a gustar voy a rehacerle toda la ramificación y apice porque este árbol ha sido trabajado lo estuve trabajando a pinza 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 sin o sea simplemente le iba haciendo la forma y iba pintando pintando sin prácticamente nada más o sea nada más dándole la forma así tipo seto más o menos un poco de selección un poco de criterio a la hora de ramificar pero claro por no alambrar por no trabajar un poco las ramas han quedado pues así muy rectas y muy tal y no y no está bien esta rama trasera por ejemplo está muy recta y así para abajo está bueno tiene eso está bastante bien dentro de lo que cabe el único alambre que le puse en su momento fue para enderezar el tronco y creo que para bueno igual a esa pero ya está así que le voy a rehacer aprovechando que la poda de raíces ha sido bastante fuerte le voy a rehacer toda la ramificación y y bueno esa es la decisión que he tomado así que y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!